Es la primera vez que juego este juego en lo que se puede decir de grabando Para serles sinceros, no se mucho, no lo he jugado demasiado Son muchos jugadores, esperemos sobrevivir demasiado para poder ganar lo que es este juego Esta vez, estos días voy a estar jugando lo que es estos tipos de juegos en mi canal Para no estar simplemente subiendo mods de Minecraft y pues que ustedes mismos se entretengan Por cierto chicos, al mes de diciembre tenía planeado hacer lo que es la... Seguir con lo que es la serie de Minecraft, pero por lo de la... ¡No! Me caí Vale chicos, segundo intento Seguir corriendo hasta que pues quedemos al final de lo que es los demás jugadores ¡Uy! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Se nota que estos jugadores saben jugar mucho Saben que yo casi no juego en servers porque no me gusta Se me hace... Bueno, más bien no me gusta para serles sinceros No me llama la atención No sé, como que soy muy antisocial en este tipo de cosas ¡Uy! ¡Uf! No alcancé, no alcancé Así se puede chicos Esto es difícil, pero es fácil ¿Saben? O sea, es difícil ver porque tengo la poción de rapidez que son los jugadores cuando las tiran Y es muy difícil Es muy difícil controlar así ¡Uy! El salto Es muy difícil controlar así el salto Voy a quitar también lo que es el fob Que es la visión porque la tengo muy grande Entonces quiero reducirla un poco porque no sé dónde voy a pisar Es muy difícil Entonces vamos a ver qué tal Como les decía, estos días voy a estar jugando en servers chicos Ya ustedes me pueden recomendar en la descripción Unos servers que ustedes quieren que prueben Por el momento simplemente voy a estar jugando minijuegos Que son tipos de juegos rápidos Ahora mismo como es navidad Tampoco quiero estar tanto tiempo en lo que es la plataforma En YouTube subiendo videos Pero porque es que es navidad chicos ¿Saben? Entonces quiero disfrutar acá con mi familia ¿Saben? Y vienen las fiestas, viene el pavo Entonces es importante el pavo O sea, no comen pavo A mí no me gusta Pero oigan, viene el pavo Y es lo importante El pavo es comida chicos Y lo que importa es comer, ¿saben? Bueno, comer pavo, ¿saben? Uy Puede que haya gente que no le guste A mí no me gusta En particular a mí no me gusta Porque trae vino, ¿saben? Y el vino no está chido A mí no me gusta el vino Y a mí me digan A mí me digan Denme No sé, denme las gracias No me den vino Comer pavo con vino, ¿saben? ¡Uf! ¡No! ¡Y en el segundo! ¡No! ¡No! Y fue porque se trabó Se trabó el sal El doble sal Estaba tan cerca, bro ¿Qué es esto? Evita a los jugadores que tengan un TNT en su cabeza Si ellos te golpean Intenta pasar el TNT a otro jugador Antes de que explote Ok, ¿dónde está el TNT? Ok, lo tienen atrás Corre, corre, corre Corre, corre No veo nada Ustedes ven algo Yo no veo nada Bueno, por el momento vamos a correr Ahí está, ya, ya Ya se normalizó Es que no veo nada No veo nada, chicos ¿What? Dice, bro Ok, sí Estamos bien Estamos normal Vale, por el momento no me ha golpeado Con lo que es el TNT Y es importante Porque creo que es como Llevar la otra Como que el juego de quemado Se le dice así en México Así que Importante correr Y huir de esos jugadores Aquí está, aquí está, aquí está Bro, que tiene El TNT en la cabeza ¡No! Corre, corre ¡Qué asco, pavo! Corre ¡No! Corre, corre ¡Uy, uy! Casi me da Casi me da ¿Cómo me dio desde allá? Te voy a seguir Te voy a encontrar Y te voy a matar No, exploté, échale Bueno, como les decía Jugar en Hypixel Me gusta mucho Porque Pues son servers Que tienen demasiado ¿Saben? O sea, tienen mucho que ofrecer Tienen demasiados juegos Ok, ronda 2 El TNT fue pasado Acción y mamá Mamá voy Ok, seguimos corriendo Creo que aquí abajo No hay nadie Puedo estar corriendo por aquí No lo van a ver Bueno, excepto que me caiga uno aquí ¿No? ¡Uy! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Mira atrás de mí! ¿Cómo me diste desde allá? ¿What? ¿Está allá? Y pues vale, chicos Ese sería el video Vamos a jugar un poquito más adelante Para serles sinceros Me gustó mucho Estar jugando este tipo de juegos Del TNT Run Así que nada, chicos Eso sería todo Hasta la próxima Que siempre se me hagan Y pues nos vemos En el próximo video Jugando en un server Así que, adiós ¡Gracias!